¿Qué es la Universidad Tecnológica? Tenemos el 20 aniversario y como que ya se me quedó esa... Pero bueno, les comento que está el bachillerato José Vasconcelos a punto de cumplir 39 años a unas semanas de hacer estos grandes festejos. ¿Quién no conoce el bachillerato José Vasconcelos? Yo tuve muchísimos amigos y amigas que estuvieron ahí estudiando y la verdad es que están dejando, han dejado huella en muchos adolescentes que ahora son grandes profesionistas. Y pues les platico, tenemos aquí a la maestra Edna Berenice Reyes Hernández. Bienvenida maestra. Hola, buenas tardes. Sí, aquí vamos a estar compartiendo un poco de las actividades que tenemos programadas para la semana del aniversario de nuestro plantel. Muchísimas gracias. Y también a la maestra Adriana Camacho Álvarez. Bienvenida maestra. Muchas gracias, saludos a todos. Les vamos a dar algunas premisas de las actividades que tenemos y una campaña que creo que nos va a gustar a todos aquí en Iguala. Bienvenidas, gracias por estar en Igualteca Soñadoras. Están cumpliendo 39 años en este centro de estudios tan reconocido en el municipio de Iguala. Así es, estamos orgullosamente contentísimos toda la comunidad vasconcelista, padres de familia, alumnos, los directivos administrativos y el personal docente de estar el día de hoy compartiendo las actividades que vamos a estar realizando en nuestra semana de festejos y enfatizando muchísimo nuestra actividad solidaria a favor de las personas vulnerables que padecen esta enfermedad tan alarmante a nivel mundial que estadísticamente está subiendo muchísimo, que nos pone muy sensibles como seres humanos, ¿no? Que es el cáncer. Estamos apoyando a la asociación civil Wiener que se encuentra en la ciudad de Cuernavaca, Morelos y también apoyo a la agrupación Ágape que es una agrupación de aquí de mujeres igualtecas. Pues está increíble. ¿Cuándo comienzan los festejos? Estamos empezando la semana que viene, el lunes que viene. Tenemos una serie de eventos. Sí, el lunes 16, que es el día en el que iniciamos, vamos a tener obviamente la apertura de nuestros honores a la bandera y vamos a dar por inauguradas las actividades. Tenemos una conferencia magistral, va a venir un joven empresario y deportista para motivar a nuestros estudiantes. Igual también queda abierto el espacio para las personas externas que quieran asistir a las 11 de la mañana. Y continuamos el día martes con nuestros candidatos a Chico y Chica Vasco. Están súper emocionados los jóvenes con todas las porras y con estas nueve parejas que están participando. Tradicional concurso de reina, rey, Chico y Chica Vasco. Chico y Chica Vasco. Así es, que va a culminar de hecho el viernes en Mondo. Va a haber una tardeada para los chicos, ahí se va a coronar después de las votaciones. El día miércoles tenemos las actividades deportivas, ya lo que es el torneo de fútbol, básquet y vóleybol con las finales. Y el día jueves igual queremos invitar a toda la comunidad de Igualteca a nuestra cabalgata tradicional de carros alegóricos. El día jueves. Sí, este año va a estar padrísimo porque es en conmemoración a los 100 años de Disney. Se dirigieron algunas películas que sabemos que han marcado muchísimo nuestra niñez y hasta en la actualidad, ¿no? A nuestros niños, a nuestros hijos. Para que lleven también a los niños, los candidatos se van a vestir y van a arreglar los carros por si alguien se quiere subir a tomar la fotito y demás. Por las principales calles de la ciudad, ¿no? Ahora aprovechando que ya quedaron abiertas, ¿no? Ahorita con toda la remodelación que hubo en el centro. Son nueve carros alegóricos. Nueve participantes. Nueve parejas participantes. Participa también CAED con nosotros. ¿Qué es CAED? ¿Qué es CAED? Es el centro de atención para estudiantes con discapacidad. Son los estudiantes que tenemos en la escuela con alguna discapacidad. Entonces, ellos también están como candidatos, tienen a sus candidatos CAED y también van a tener su carro alegórico. Oye, increíble. Está muy padre. Estoy admirada de cómo han hecho de este festejo algo, no solo, pues un festejo. De este festejo no solo un festejo, sino también un aprendizaje, una lección y una responsabilidad tan grande de decirle al mundo, somos maestros, estamos formando, pero somos conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor y enseñarles a los estudiantes a trabajar desde la posibilidad de ayudar a las mujeres con cáncer e incluir a los estudiantes con discapacidad. Entonces, es un aprendizaje dentro de este festejo. O sea, no dejan de enseñarles aún festejando. Estoy admirada por este. Sí, definitivamente la posamos muchísimo a la juventud. Creo que como sociedad estamos muy lastimados por esta ola de violencia, por todos los problemas sociales que vivimos diariamente. Y nosotros, estando en este contexto educativo, todavía tenemos la semilla de la esperanza de que nuestros jóvenes podemos empezar grandes cambios. Entonces, aprovechando el aniversario de nuestra escuela, estamos llevando a cabo actividades de todo tipo, culturales, deportivas, altruistas, de todo, para que esto permita que ellos tengan un desarrollo integral al mismo tiempo. Guau, pues bueno, no me voy a perder esa cabalgata el jueves a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, por las principales calles de la ciudad. ¿De dónde parte? De nuestro plantel, del bachillerato José Vasconcelos. De ahí sale hacia el centro. Bueno, pues no se lo pierdan ahí, coméntenle a todas sus amistades, que salgan a ver este recorrido, porque creo yo que van a sentar, si no me equivoco, un precedente de festejos de una institución. Entonces, hay que copiarle las ideas, hay que copiar lo bueno. Imagínate, les estaba platicando yo, ¿cuándo es la donación de cabello? A la siguiente semana de culminar esta semana como intensiva de actividades, tenemos ya el cierre, igual en conmemoración del 39 aniversario. 26 de octubre, jueves 26 de octubre, tenemos un taller abierto igual, con cupo limitado, pero está abierto para quienes quieran apoyar a elaborar pelucas oncológicas que se van a donar a personas que, dada las circunstancias de la enfermedad, que sabemos que la quimioterapia y radiaciones afectan la pérdida de cabello, se van a donar a ellas, ¿no? Eso va a ser jueves 26 en nuestro plantel. Y las mujeres que quieran donar su cabello, ¿tienen que inscribirse? Sí, tenemos un registro en línea. De hecho, el evento es el día viernes 27 de octubre. Igual, estamos invitando a todas las personas que quieran asistir a donar su cabello. Van a estar grandes estilistas de aquí de la localidad apoyando para que le den forma al cabello, ya que te corten tu trencita. Aquí aprovechando el súper comercial, agradecer. Adelante, porque yo me voy a inscribir, me voy a inscribir para cortarme mi cabello y donarlo. La verdad, a esta causa es algo muy bonito que yo cuando lo vi dije, estoy dentro, como Shark Tank, estoy dentro de una vez para donar el cabello mínimo 15 centímetros máximo. ¿No hay máximo? No, no hay máximo. No hay máximo. Excelente. Natural o teñido, lo único que nos piden es que no esté decolorado. Ajá. Perfecto. Y, bueno, agradeciendo aquí el espacio, también, pues, bueno, mencionamos que va a estar Marco Estudio, David Gómez, Yuni Calderón, Jesús Molina, Edith Martínez y Orlando. Ellos van a estar cortando el cabello. Así es. Sí, el día viernes 27 de octubre a las 12 del mediodía. Igual va a haber un pequeño programita, va a estar también invitado el Coro Universitario de la Uagro. Wow. Agradecemos igual aquí el espacio para el ingeniero Pedro Medrano, asesor del Grupo Financiero en Bursa, quien también nos apoyó donando el material para la elaboración de las pelucas. ¿Es la primera vez, es el primer año que hacen este tipo de aniversario? No, este sería nuestro segundo año. Igual, la vez pasada se hizo precisamente en el mes de octubre, que es el mes de la concientización de la prevención del cáncer de mama. Este, se está tratando de abordar ahora sí que esta parte de la conexión que debemos de tener, no solamente con el, este, con los alumnos, sino con la sociedad. El saber que nosotros estamos ahí para apoyar, el saber que estamos haciendo algo que le va a servir precisamente a la comunidad. Qué padre que lo mencionan, qué bueno que es conocerlo además y saber que en nuestro municipio, porque a veces hay mucha creencia de que, híjole, mejor vete a estudiar a otro municipio, a otro estado, estudia en otro lugar. Y yo siempre digo, hay instituciones con muchas maestras y maestros preparadas de nivel, muchas instituciones como lo estamos viendo, con un gran compromiso y conciencia social, porque ya no solo hay que salir a luchar al mundo por tener una profesión, hay que salir a luchar por cambiar también la situación de muchas personas. Y eso es el chip de que, apoyarnos entre nosotros. Los valores, los valores que decimos muchas veces que se están perdiendo, creo que es el momento de retomarlos. Y los vamos a retomar desde la casa, desde la escuela, desde la calle, desde todos lados. Creo que sería una parte importante para todos este momento crucial de poder ayudar a esa persona que nos está necesitando. Sí, igualmente les hacemos también la invitación para que donen tapitas, está la colecta de tapitas, que también la asociación Winner promueve para aparatos auditivos de las personas que así lo requieran, priorizando obviamente a los niños, ¿no? Claro. Y también estamos recibiendo muchísimo apoyo de escuelas externas, servicios regionales, llamando también su donación de tapitas. Estamos teniendo mucha respuesta positiva y eso también nos enorgullece, porque nos damos cuenta, como dice la frase, ¿no? Que creo que los buenos somos más. Sí. Y en este tipo de acciones queda evidenciado. Pues ojalá que muchas instituciones educativas copien este modelo de aniversario, porque no está peleada una tardeada, no está peleada la disco, con el desarrollo comunitario, la vinculación del servicio, sobre todo, ¿no? Y el apoyo entre seres humanos, que yo siempre digo, siempre lo menciono, son cadenas de favores. Sí. Siempre yo voy a necesitar un favor y también creo que voy a estar en la posibilidad de hacer un favor. Entonces, qué mejor que acercarnos a este tipo de actividades que nos ayudan, que nos conectan. Y hay que celebrar que tienen 39 años, 39 años que han pasado por ahí maestros, maestras, grandes generaciones. Entonces, ¿cuántos años llevan ustedes trabajando ahí? En mi caso, llevo 13 años. 13 años. Ya frente a grupo, así es. ¿Qué materia das? Ahorita vino el cambio de plan de estudios, entonces ahorita la materia es humanidades. A lo mejor no les va a sonar mucho a algunos egresados, porque es el nuevo plan de estudios, se llama humanidades. Y en el anterior plan seguimos todavía con la generación de tercero y quinto semestre, y ahí estoy con la orientación educativa. Increíble, ¿y tú? Aquí en el Vasconcelos soy nueva, tengo apenas seis años, pero dando clases estoy desde el 2004, voy a cumplir apenas, voy a cumplir 20 años. Increíble. Pues bueno, felicidades por este gran trabajo. La verdad es que quiero mandarle un saludo a toda la comunidad del Centro de Bachilleratos José Vasconcelos. No me conocen, pero les felicito por esta increíble propuesta. Eres conocida. Quiero decirles que también nos acompaña aquí detrás de cámaras un maestro que se llama Ramsés. Sí, así es. Ramsés que también está pues al pendiente de las actividades de este aniversario. Creo que son muchos los profesores que están incluidos. Me gustaría que nos contaran, pues comienzan el lunes 16 de octubre sus festejos a partir de las 9 de la mañana. En los honores. En los honores 8 de la mañana. Para hacer una inauguración. Inaugura y ahora sí comienzan a hacer todas sus actividades. Me gustaría que nos mencionaran, pues, este, algunos maestros que están incluidos en todo este proceso, pues, para hacerles un reconocimiento por, por su gran trabajo. O quiénes son además de... Prácticamente todo el personal está involucrado desde administrativos, el personal también directivo y los docentes, como que nos estamos divididos en las comisiones, en las distintas actividades. Les decía también hace rato el reconocimiento enorme a los padres de familia, porque sin ellos igual no podríamos realizar estas actividades, ¿no? En este caso, tú hace rato mencionabas también a este hijos que está, como dices tú, ¿no? Las mujeres también impulsando fuertemente todas este tipo de campañas. Sabemos en el caso, por ejemplo, del cáncer de mamá, que de pronto decimos, afecta solo a mujeres, ¿no? Afecta también a hombres y cada vez se va cortando más la edad, ¿no? Sí. En el padecimiento, digo, por todo a lo mejor lo que comemos, a lo que estamos expuestos, ¿no? Las radiaciones del sol, los químicos que nos vamos poniendo diariamente. Y es un tema muy fuerte, muy delicado, muy sensible desde hace rato para algunas personas que ya lo han vivido de cerca. Y por eso, ¿no? Este énfasis en que ojalá la comunidad igualteca, así como todos nuestros compañeros que están apoyando la actividad, pues se solidaricen y sigan promoviendo, ¿no?